En alguna parte, en alguna parte de la Tierra, Cotsil, Lissandro y todos sus amigos se reúnen para hacer algo familiar. Como el episodio 2 de Cotsilas graciosos. Lissandro, quizá tenemos que estar acá para que vengan todos los Cotsilas. ¡Claro! ¡Tenemos que hacerlo! Bueno. Esperemos. ¡Hola! ¡Eh! ¡El Cronicle Cotsilas! ¡Holi! ¡Sos fuerte! Pero Lissandro te supera, ¿verdad? Obviamente sí. ¡Joder! ¡Por qué Lissandro tiene la cabeza agachada! ¡Digo, quebrada! Ya está. Ok, me voy. ¡Uy! 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 ¡WTF! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Anomaly 666! ¡Mátámonos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú! ¡Sabes! ¡Me cansé! ¡Me cansé de todo esto! Voy a matarte a normal y 666 ¡Tototototototototototototototototototototototototoo! Menos mal Menos mal ¡ Hola! ¡Shingo Tsila! ¡Shingo Tsila! ¿Quieres una acá? Conversando ¿Pero qué es eso? ¡Me voy! ¡Maldita cosa! ¡Me voy de acá! ¡Menos mal! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Lisandro? Estoy peleando y conversando con mis amigos Tsila y también quiero conversar contigo ¡Está bien! ¡Voy a dormirme! ¡Pum! ¡Se durmió! ¡Ah! ¡Soy Godzilla 2014 de ASS! ¡Holi! ¡Hola! ¡Rrrrr! ¡El Godzilla de Dinomanía! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Maldita! ¡Oh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Aaah! ¡Lud! ¡Pum! ¡Es que es un patacón! ¡Aaah! ¡Es que es un patacón! ¡Nagendaria Godzilla! la de mi jambín buscín 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 ¡oh mi otro yo! hola espera espera hola Lissandro de tu canal hola Lissandra voy a irme de acá yo también Henry Sala chau chau tú hola 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 juguemos pedir a papel o tijera ok ok ¡oh! ¡pum! elegí papel ¡pum! elegí tijera ¿qué? no puede ser no puede ser suscríbirse suscribirse ¡eh! ¡eh! ¡haz! Sumenera, Sumenera, Sumenera a la sumenera a la Maryland y ted eens a losb 4 elenco. ¡Gracias!